Lo que les voy a mostrar, la verdad, no quiero que lo tomen presumido. ¿Qué opinas, Andy? Hace unos días, el cantante de música popular, Johnny Rivera, le contó a sus seguidores la complicada situación por la que estaba pasando. Mira el video para que te enteres de esto. Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, Johnny Rivera mostró su nueva casa. Mi gente, ahorita me paré en ese balcón y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido, mencionó el cantante. Aunque no dijo en qué parte del país estaba ubicada, dejó ver la fachada de la casa, la cual tiene dos pisos y un amplio balcón. De hecho, dejó que Andy Rivera también pronunciara unas palabras, con las que les agradeció a sus fanáticos por seguir. Mi gente, mira, acá ahorita me paré en ese balcón y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar, la verdad, no quiero que lo tomen presumido. ¿Qué opinas, Andy? Ay, no sé, no sé, pero sí es muy increíble esto que hay aquí en la casa para este trabajo, mi trabajo. Es que se nos juntaron todos los carros aquí en la casa por casualidad, porque tuve concierto acá y los traje. Es lindo esto. Se juntaron la flotica, la flotica, pero lo más charrón es que todas son del mismo color. Eso sí es increíble, mostrémosle a la gente. Eso es gracias a usted, familia. Todas son del mismo color, como que nos gusta el blanco. Míjate, de verdad, de verdad, gracias. Desde el cepillo de dientes en adelante, todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan. Cada visitita en YouTube, cada stream, cada live. Cada vez que van a un concierto, todo eso. Ojalá que hubiéramos todos, hay páginas de borondo, todos los seguidores. ¿Cuántos tienes ya? Tres millones en Instagram. No cabemos, pero algún día nos vamos a meter en un carro todos. Eso, gracias. Gracias.